¿Qué tal, qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que es un placer estar aquí, sentarme delante de la cámara y compartir momentazos con vosotros y con vosotras. A veces, a veces toca que hablemos de cuestiones polémicas. Así es la vida. La vida no es un paseo entre rosas, florecillas, pajarillos. A veces nos toca aquí ponernos serios. Y lo vamos a hacer precisamente gracias a los mensajes que he recibido de muchas personas que me plantean el escenario que estamos viviendo en la NBA, que lo protagoniza, entre otros, Kyrie Irving, una de las máximas estrellas de la competición, jugador de los Nets de Brooklyn, que hace unos días publicó en su cuenta de Twitter, si no lo recuerdo mal, hizo referencia a un documental con contenido que parece ser que es antisemita. Y que eso no ha gustado a nadie en Estados Unidos, ni a la NBA, ni a los propietarios de los Nets, a nadie, a la prensa. Claro, a la prensa le hace falta un pellizquito para crear un Everest, ¿verdad? Esto ya lo sabemos. Pero las preguntas que me llegan es si estoy de acuerdo con todo el lío que se ha montado, con la crítica contundente dirigida a Kyrie Irving. Y bueno, vamos a entrar en materia. No lo vamos a alargar más. Quiero hablar del tema. A ver, yo no he visto el documental y he leído opiniones diversas sobre el mismo. Sí que es cierto que hay una parte importante de la crítica que dice que este documental, al que hacía referencia Kyrie Irving, presenta contenido antisemita. Eso es así. También he leído otras personas que no están de acuerdo y que hablan de un documental que presenta diferentes ideas, conceptos. Yo no lo he visto y, por lo tanto, no voy a opinar sobre el documental. Pero lo primero que tengo que dejar claro es que, desde Planeta Deporte y yo personalmente, estamos absolutamente en desacuerdo con posiciones extremas, radicales, discriminatorias, racistas, de cualquier índole, peso, color, raza, religión, da igual, lo que sea, lo que sea. Yo lo diferencio. No puede haber discriminación en este mundo. Dicho esto, os voy a comentar el tema de Kyrie Irving. Yo creo que hay un exceso de sensibilidad. La piel está muy fina. Está muy fina. Hay que vender sensacionalismo. Hay que vender polémica. Hay que buscar el clickbait. Lo que sucede es que yo diría que en ocasiones nos pasamos. Nos pasamos. Y que puede que Irving se haya equivocado. Pero él también es una persona que toma sus propias decisiones y es un tipo especial que tiene personalidad, que hace una valoración quizás diferente a la de la mayoría, cosa que no es negativa, cosa que no es criticable, cosa que no es mala. Pero creo que nos estamos pasando que quizás, igual que Kyrie Irving dijo unas cosas o comparte unos contenidos, otras personas pueden compartir otros contenidos, otras valoraciones y, evidentemente, si estuviésemos hablando de un caso evidente, claro, de oda al terrorismo, a la discriminación y al racismo, no habría lugar a dudas. Pero es que en este caso parece que de un pequeño problema se ha creado aquí un problema gigantesco. Hemos llegado al punto en el que Irving está suspendido por la franquicia. De momento cinco partidos, pero según tengo entendido, esta suspensión se puede alargar si el jugador no hace una serie de cosas que le exige la franquicia. Ahora os voy a decir algunas de estas exigencias de los Nets al jugador para regresar a la actividad. Os recuerdo, para aquellas personas que no lo sepáis, que en la NBA, si el equipo te suspende, te suspende de empleo y de sueldo y que, como está cobrando 37 millones de dólares, nada más y nada menos que cinco partidos, es un dineral. Es un dineral. Bueno, por ejemplo, los Nets exigen a Kerry Irving una disculpa verbal ante los medios en la que indique claramente que lamenta haber compartido la película y entiende que la película es dañina y falsa. Además, debería compartir este mensaje en las redes sociales. Me parece que aquí estamos ya adentrándonos en un terreno muy peligroso. Estamos limitando la libertad de una persona haciendo uso de la autoridad. Si quieres hacer esto, te obligo a que hagas esto otro. Da igual tus principios, da igual lo que tú creas. Quizás Irving, que ya se disculpó, que ya lo ha hecho para algunos muy tarde, pero lo hizo, quizás Irving considera que aquello ya es suficiente. Aquí hay un abuso de la autoridad. Y a mí eso ya sabéis que no me gusta. Pero hay más exigencias de los Nets. Por ejemplo, obligan a Irving a donar medio millón de dólares a causas que luchen contra el odio y la discriminación. Pero el dueño de su dinero es él. ¿Cómo que obligan al jugador a donar medio millón de euros? Pero ¿en qué cabeza cabe esa barbaridad? Hay más. Tendrá que completar, si quiere, una serie de sesiones de sensibilidad que la propia entidad elegiría. Por ejemplo. Y hay más, hay más, hay más. Hay más exigencias. Yo con un escenario así no puedo estar de acuerdo con este abuso de autoridad. Yo lo siento mucho, nunca, nunca defenderé la discriminación o el racismo, ya lo sabéis, lo he dicho en incontables ocasiones, me da asco, pero tampoco voy a defender el abuso de poder, el abuso de autoridad y que algo que se podría gestionar de una manera mucho más discreta por intereses variopintos, se vaya de madre, esto es un desmadre y estemos ante una situación que para mí es completamente inexplicable. Sé que a muchas personas quizás les moleste lo que estoy diciendo. Puede ser, puede ser. Lo que sucede, y lo repito una vez más, lo repito una vez más, es que yo valoro la libertad, por encima de muchas cosas yo valoro la libertad y creo que las personas tenemos la capacidad de decidir, de elegir, de comentar, de analizar, de evaluar, de compartir aquello que queramos compartir, que sí, que tendrán que haber unos límites, pero un documental que es legal, un documental que está, que es público, que es público, que cualquier persona en principio lo puede ver, que es accesible a cualquiera de nosotros. Si ese documental es público y ese documental es legal, te gustará más o te gustará menos, pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué que Irving no lo puede, no lo puede comentar o compartir o, no lo sé, o hacer una, una valoración? No tenemos que estar de acuerdo con él e incluso se puede utilizar su, su, su post en Instagram o comentario en Twitter, se puede aprovechar para, para convencer a la Pipo de lo contrario. ¿Me entendéis, verdad? Yo, yo sé que, que para muchos, escuchar a alguien que defiende con uñas y dientes los derechos, las libertades, a muchos, sé que os molesta porque, porque, porque me llegan mensajes y muchos mensajes es, no, tenemos que seguir unas reglas porque si no la sociedad no puede, no puede perdurar. Yo no siento mucho, pero no estoy de acuerdo. Yo personalmente no necesito que venga nadie y me diga, tienes que hacer esto así y esto asá. Yo no, yo no. Si ese documental es legal y es accesible, yo no veo motivo alguno para que se esté armando este follón, porque igual que uno opina una cosa, pueden haber otros que opinen otras cosas y, 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 y ya está, y ya está. Dicho esto, insisto, no he visto el documental contrario, 100%, a, a cualquier tipo de racismo, no discriminación, eh, lo repito mucho para que no haya dudas, pero me opongo a, a la autoridad ejercida de esta manera. Eh, de hecho, de hecho, afortunadamente no soy el único, no soy el único que en estos momentos, a, está compartiendo opiniones como esta. Ya, ya somos muchos los que hemos aparecido en diferentes medios diciendo que alerta, alerta, porque basta ya de crear estereotipos y de que no podamos ser como queramos ser, que nos digan que tenemos que caminar por ahí, que tenemos que respirar este aire, que tenemos que mirar hacia la derecha y arriba, que tenemos que comer aquello que, que no sé qué es azul y verde, basta ya, basta ya, dejadnos a nosotros elegir, ¿no? Dejadnos. Eh, si veo documental, si, si lo veo, si lo veo, eh, haré, haré otro vídeo, haré otro vídeo y lo comentaremos, ¿de acuerdo? De momento nada más. Gracias compañeros y compañeras, quiero conocer vuestras opiniones, sois geniales, chao, chao.